Calvary Chapel, Mahanaim, Santiago Celebraré y exaltaré al que llaman el cambio soy Digno, chévere, se alabanzará toda tierra y cielo que alabar Hoy celebraré y exaltaré cantando gloria y honra Gracia y poder, pues y malestar Eso eres tú y siempre sirve gloria y honra Amor y hoy toda adoración te regaré infinitamente Hoy gozaré por aquel que estás habitando en mi corazón Celebraré y exaltaré al que llaman el cambio soy Día y noche merece alabanzar toda tierra y cielo que alabar Hoy celebraré y exaltaré cantando gloria y honra Gracia y poder, pues y malestar Eso eres tú y siempre sirve gloria y honra Amor y hoy toda adoración te entregaré infinitamente 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 Padre Chapel, Mahanaim, Santiago Padre Chapel, Mahanaim, Santiago Padre Chapel, Mahanaim, Santiago